En el barrio Dangón de Valledupar fue capturado un hombre de 47 años presuntamente por el delito de acceso carnal violento con una menor de 13 años. La captura se desarrolló en la calle 16B del barrio Dangón de Valledupar. El capturador de oficio mototaxista fue identificado como Jimmy Ríos Martínez de 47 años, quien según las autoridades le figura una orden de captura por el delito de acceso carnal violento expedida el 30 de agosto del año 2022 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de garantía de Valledupar por el presunto delito de acceso carnal violento con menor de 13 años. Las autoridades además indicaron que los hechos ocurrieron el 3 de diciembre del año 2018 y que Río Martínez aprovechaba su cercanía como vecino de la víctima, quien en el momento de los hechos tenía 13 años de edad y mediante la modalidad de chantaje y engaño le daba dulces o detalles cuando ésta entraba a su casa y aprovechaba para abusar sexualmente de ella. Este operativo se adelantó luego de aportes de información por fuentes humanas y denuncias ciudadanas, donde se recepciona el suficiente material probatorio contra el señor Jimmy Ríos Martínez. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.